El sabor, el sabor, caballero Los piratas Ahora Pero la cumbia dinamita Pa' que la bailes sonita, mi amor La cumbia dinamita Pa' que la bailes sonita, mi amor La cumbia dinamita Pa' la cortar con mucho ritmo y sabor La cumbia dinamita Pa' de gozar con mucho ritmo y sabor Pero báilala, báilala Quiere gozar El hombre dinamita Y te va a hacer bailar Con toda su explosión musical Pero báilala, báilala Quiere gozar El hombre dinamita Y te va a hacer bailar Con toda su explosión musical El sabor, el sabor, el sabor, el sabor, el sabor, el caballero Huébale, huébale, huébale Y vámonos Los piratas Yo Pero la cumbia dinamita Pa' que la bailes sonita, mi amor La cumbia dinamita Pa' que la bailes sonita, mi amor La cumbia dinamita Pa' la explotar con mucho ritmo y sabor La cumbia dinamita Para gozar con mucho ritmo y sabor Pero báilala, báilala Quiere gozar El hombre dinamita Y te va a hacer bailar Con toda su explosión musical Báilala, báilala Quiere gozar El hombre dinamita Y te va a hacer bailar Con toda su explosión musical El sabor, el sabor Búbale Búbale Guébale 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 Y el sabor de los timales El sabor de los timales Ahora Guébale 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 ¡Échale! ¡Rampa, eh! ¡Y se la escupia suavecita, caballeros y señores! ¡Hoy en vivo y a todo color, los piratas! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero báilala, báilala! ¡Quieres gozar! ¡El hombre es dinamita! ¡Suscríbete al canal! ¡Y qué va a hacer bailar! ¡Suscríbete al canal! ¡Con toda tu explosión musical!